En pleno siglo XXI y te ibas a matar por amor. Lo pensé, pero no lo hice. Yo sé que no soy la mujer de tus sueños. Pues yo estaba dispuesta a todo con vos. A mí a veces me gustaría enamorarme así como vos. Así que uno se muera por dentro. Mi viejo fue perseguido durante años por sus ideas. Nunca pensó en quitarse la vida. ¿Cómo se nota que tu papá no fue una chica de 30 años? ¿Y por qué terminaron? Porque yo no sé lo que él está buscando. ¿Y qué es lo que se supone que él está buscando? Alguien que no sea yo. Calma, te hermoso que vengo, chico. ¡Qué hermoso, tu culo! ¡De la buena! Entonces, ¿Dami? ¿Dami? No entiendo por qué sigo pensándolo, extrañando su olor, su voz. Si está claro que él lo siente, lo miento. Pero no estés triste. ¡Ay, Dios! Esta niña necesita un macho, un baño de luna. ¿Quieres, guaro? ¿Por qué estás entrando ya? Pero no te puedo sacar de mi cabeza. No hay planetas que constaban En el negro inmenso Las estrellas explotan Soy polvo cayendo En el negro 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 en el